qué tal amigos gracias por acompañarnos en campeones en línea a través de guau deportes con muchísimo cariño con un gran placer les saludamos yo nomes y un servidor jose francisco rivera que bueno que estén con nosotros les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube guau deportes y también puede descargar nuestra aplicación para que nos acompañe en cualquier lugar a través de su dispositivo móvil john cómo estás un gran abrazo qué bueno reencontrarnos para seguir hablando de esto que tanto nos gusta y nos apasiona el béisbol y sobre todo con la actualidad y tantas cosas interesantes de las grandes ligas cómo está yo gracias a dios es miércoles y estamos aquí para ustedes para darles la mejor información y las noticias más importantes sobre el maravilloso mundo del béisbol hay muchas cosas que vamos a comentar john sin embargo hoy yo quiero arrancar con dos peloteros que se siguen robando el show que siguen brillando en el béisbol de las grandes ligas que en este momento son para mí las dos grandes atracciones y esto un detalle interesante yo no ha venido cambiando este paseo de personajes que brillan y que en su momento son las grandes figuras en cada etapa de esta temporada y hoy quiero referirme a dos por ejemplo vamos a arrancar con shohei otani el pelotero japonés que además de lanzar puede batear conectó jon ron que salió a 117 millas por hora de su bate esto en el triunfo del conjunto de los angelinos ante los rangers de texas en un duelo de equipos de la división oeste de la liga americana john este muchacho sigue siendo para mí la gran atracción del béisbol de las grandes ligas el que pueda lanzar el que pueda batear que lo traigan de emergente que juegue redfield oye es lo máximo no hay un pelotero que te dé un mayor valor hoy en día en la gran carpa así es y fíjate que el juego anterior que estaba en banca y lo trajeron al final del juego y decidió el juego con un fly de sacrificio y ayer sepultó un 6 a 1 que ya aparecía por la calle pues con un honrón con dos envases pero no es sólo eso la forma como ocurre a la forma como como hace todo y esos son los peloteros que están llevando a la fanaticada y están creando todo lo que es un líder dentro del béisbol por cierto también hay que hablar de vladimir guerrero jr otro muchacho que está caliente ante los yankees de nueva york se fue para la calle frente a este envío de scottie clover right center field banda contraria 16 honrones tienen la presente temporada y lidera john en honrones en remolcadas y en promedio así que vladimir guerrero jr podría ser un pelotero triple coronado al menos en este momento en la campaña excelente excelente aunque tengo que hacer la observación que después de ese batazo core club salió del juego y tiene un problema aparentemente grave en el hombro de hecho esa pelota que lanzó fue una pelota cruzada que trató de ponerla alta para alejar el bateador pero que va vladimir está que batea de todo eso también quería destacarlo pues que lubert tuvo que salir y está en vilo su permanencia en la grande liga para la para lo que resta de campaña van a tener hoy un amor hay en el hombro y el hombro fue precisamente lo que lo tuvo en problemas durante un tiempo fuera del béisbol pero definitivamente vladimir guerrero es la sensación en este momento hay gente que dice que hay una ventaja cuando se juega en el estadio de acá mismo entonces porque es un estadio que se presta mucho para los batazos aparentemente un estadio más de entrenamientos de primavera que del otro pero que va a los batazos son contundentes y el liderazgo está haciendo allí como debe ser oye debo hacer una corrección john en este momento no sería triple coronado vladimir guerrero júnior porque batea 337 tiene por delante de la yermín mercedes y a sander boggers en la liga americana con 3 4 4 y 3 4 3 de promedio algo pero está allí pero está allí exacto está metido en la pelea tiene lo que llaman los americanos caliber tiene el calibre pues tiene 16 cuadrangulares y tiene 41 remolcadas igualado en este renglón con truy mancini en este momento vladimir guerrero júnior el ops solamente es de 1121 y un promedio deslubbing de 674 así que echa la salvedad de igual manera hay que destacar lo que sigue haciendo vladimir guerrero júnior con estos números fabulosos y lo interesante es que hemos visto un desfile de estrellas cada una en su momento en la campaña john ronald acuña júnior fernando tatis júnior que también no para de batear y sigue brillando sigue actuando de manera espectacular con los padres de san diego otani también siendo protagonista vladimir guerrero júnior este grupo de peloteros hoy en día se están encargando de que la afición vuelva a voltear hacia el béisbol de las grandes ligas al menos los que se habían alejado por diferentes factores y digan hay un espectáculo hay unos jóvenes que tienen talento que yo quiero volver a ver o que quiero seguir viendo en el béisbol de las mayores sí y hay que hacer notar que vladimir es el líder en las mayores con 16 cuadrangulares pero con 15 están a cuña a doli garcía y otani y después hay varios jugadores con 13 entre los cuales destaca rafael de vers y fernando tatis junio y fíjate que aquí es una contradicción porque se pensaba que a raíz de los jugadores buscando por la sabermetría y por el swift y todo eso los cuadrangulares iba a haber una merma en el bateo hacia el lado contrario y resulta que ahora todo está ocurriendo y los jugadores están robando también creo que el béisbol está volviendo a sus orígenes al béisbol agresivo cuando hay que dar un cuadrangular se da cuando hay que batear al lado contrario se hace y eso me parece que es una noticia extraordinaria mira vamos a repasar un tema que obviamente nunca queremos comentar porque es negativo desde todo punto de vista pero que lamentablemente atañe a todas las organizaciones de las grandes ligas ya adelantabas la situación de scottie clover estelar pitcher de los yankees de nueva york pero háblame de los peloteros que en este momento son bajas sensibles para sus equipos en cuanto a las lesiones que los afectan actualmente bueno marcelo zuna se dislocó ayer un dedo de la mano izquierda nico verner el segunda base tiene un hamstring jazz chisholm salió con una lesión que acaba de salir de la lista de lesionados entró y ayer ya está en duda dice don maric la lesión del club el que sería una estocada para los para los yanquis llamamoto pasó a la lista de 60 que recién pichó acá en miami y bueno las lesiones todas los días y todas las semanas hay que chequear porque hay jugadores que están en esa situación pero por lo menos para los mes que han tenido todas las lesiones del mundo tuvieron la lesión ahora del novato carlos fargas que se estrelló con la barda central y ya no hayan que hacer y con todo eso está en el primer lugar dios y ahora la buena noticia es que regresa se lugo que es un pitcher muy importante porque tiene la versatilidad que puede abrir huevo hacer relevo intermedio hasta inclusive cerrar hay que ver cómo viene el puertorriqueño de una lesión de la lista de lesionados por 60 días jd davis el tercera base está cada día más complicado y bueno ahí están los equipos bregando con todas estas cosas al punto de que los mes ya prácticamente con los auxiles agotado y hasta los que habían contratado y subido de liga menores tuvieron que contratar ahorita cambiaron a los cerveceros a bill mckinney por el joven venezolano zurdo pedro quintana que recién lo acaban de firmar y lo entregaron en cambio todo esto para lograr colocar a alguien es colocar este señor mckinney es fue el primer round de oakland en el año 2013 y son esos primeros grandes que nunca llegaron a desarrollar su talento pero están allí en las grandes líneas en el este de la liga nacional john del primero al último hay tres juegos de diferencia los meses adelante atlanta uno filadelfia uno y medio los marines a dos y washington a tres qué interesante va a estar esta división yo honestamente pienso que no van a terminar de esta manera yo creo que atlanta quedará en el primer lugar pero bueno ahí están los mets batallando y a estas alturas de la temporada pues demostrando que que si tienen cómo pelear en esta campaña de 2021 el olímpico perdón la buena noticia para eso que estás diciendo es que los bravos ha ganado cuatro juegos de manera consecutiva y los meses a pesar de que están en la punta yo estuve en el juego del día domingo luce un equipo muy débil y todavía lindor no ha empezado a batear es decir que pareciera que la tendencia sería llevar a los bravos de atlanta un poco más arriba pero bueno perder a osuna en este momento así sea por unos días va a ser grave de todas maneras la pelea va a ser bien brava y yo estoy de acuerdo contigo que los bravos de atlanta deberían ser el equipo a destacar allí antes de entrar en materia del perolímpico de béisbol quiero de igual manera mencionar un detalle interesante de lo que repasamos la semana anterior aquí hablamos de los gigantes de san francisco de los pitchers que tenían del hecho de que estaban en el primer lugar hoy repasando la tabla john los dyers después de ganar ocho juegos de manera consecutiva están a medio de los padres que son los líderes en la división oeste de la liga nacional san francisco ha quedado a uno y medio y digo ha quedado porque no sé si se van a mantener allí pero los doyers y los padres van a quedar primero y segundo uno u otro en esta división lo demás no va a ganar esta división y va a quedar segundo exacto y fíjate que bastó una serie de tres juegos donde doyers y san francisco se enfrentaron y le dieron como dirían en maracaibo dos cachetadas y lo bajaron de un golpe y le dijeron epa este puesto no es para ti y hay que destacar de que desde que el fútbol está con los doyers han ganado ocho juegos bueno casi nada john hablemos entonces del preolímpico de béisbol que está a la vuelta de la esquina si el preolímpico comienza el lunes 31 para aquellos seguidores hay unos rosters bien interesantes el lunes a la una pm en por san lucy van a jugar puerto rico contra dominicana y a las 7 de la noche eeuu contra nicaragua en palm beach que es la sede la otra sede van a jugar a la una de la tarde venezuela contra cuba y a las 7 pm colombia contra canadá el martes en por san lucy a la una pm colorado colombia contra venezuela y a las 7 pm canadá contra cuba y en palm beach a la una pm nicaragua contra puerto rico y a las 7 pm dominicano con usa y una cartelera para el miércoles dos pero esa la anunciaríamos posteriormente estados unidos va con jugadores veteranos matt kempton frazier homer bailey foresight que jugó el año pasado con el equipo de los marlins y john jay y llevan un zurdo que fue el zurdo que cambiaron por arroz arena que es machu liberatore es un zurdo prospecto de los cardenales de san luis que lo colocaron allí como quien dice para afogarse una pregunta yo a ver si tiene el conocimiento es hay que pagar entrada o es gratis para el público hay que pagar entradas hay que pagar entradas hay que pagar entradas y son limitadas obviamente el tema de la pandemia y por el tema de la pandemia y los estadios que también son muy pequeños no pero eso estoy no se va a llenar para esos juegos olvídalo no hay manera por supuesto no están a la venta hay que buscarlos en la página correspondiente del del pre clásico del premundial para olímpico es correcto la palabra correcta es pre olímpico bueno yo ya hablamos de vladimir guerrero jr y sus 16 cuadrangulares veíamos ahí el jon ron que le conectó a cody club pero bueno siguen mandando a los latinos en cuanto a jonrones en el béisbol de las grandes ligas si los latinos siguen mandando en el béisbol de las grandes ligas jose francisco porque se han apoderado de los los primeros puestos de de la de la tabla de jon roneros de todas las grandes ligas vladimir guerrero jr acuña adolis garcía debers y tatis están metidos allí es decir de los nueve jonroneros más importantes en las grandes ligas están cinco que son estos fantásticos y fabulosos jugadores bueno ahí están siguen brillando los nuestros en el béisbol de las grandes ligas bueno jon nos quedamos pendientes para la próxima semana antes de despedirnos quiero tocar un tema que genera controversia nosotros lo comentamos antes del inicio de la campaña parte de los anuncios del béisbol de las grandes ligas en las modificaciones o experimentos que están haciendo en las ligas menores sin embargo nuestro buen amigo colega fernando álvarez la semana hace unos días publicó un tweet donde él comentaba acerca de la modificación que va se va a hacer en la segunda parte de la campaña en una de las ligas independientes como un experimento de grandes ligas a ver qué tal le va donde van a alejar un poquito la lomita porque en teoría los lanzadores hoy tienen ventaja sobre los bateadores esto ha generado controversia genera una serie de comentarios y mi punto es el siguiente cuando bob gibson tuvo una campaña espectacular a la temporada siguiente bajaron un poquito la lomita porque supuestamente los pitchers tenían ventaja y lo que había sido esa actuación espectacular de bob gibson entonces mi mensaje es tranquilos los experimentos y los cambios siempre van a estar en el béisbol de las grandes ligas y la pelota va a evolucionar estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo es cuestión de cada quien yo particularmente no estoy de acuerdo no creo que deberían poner más larga la distancia para los pitchers es mi opinión pero de igual manera respeto la decisión y si funciona para el espectáculo para el béisbol sacan sus números tienen sus cuentas y tienen la conclusión de que realmente eso es positivo para la pelota pues bienvenido sea no sé qué opinas tú mira aquí el punto es que es tan positivo y cuál es el objetivo porque las demás reglamentaciones tienen un solo objetivo que es acortar los juegos por el tema de la televisión y regresar al robo de base regresar los casos a las carreras y esto es parte de eso quieren que los bateadores produzcan más correcto pero pero por eso en cada una de estas decisiones hay que ver cuál es el objetivo yo tengo el temor también de que eso modifique un poco la mecánica o la forma de lanzar de los pitchers y se van a quejar obviamente pero cómo va a influir eso en su enfrentamiento a los bateadores y va a haber más de volva a haber o sea es toda una cuestión y por supuesto adaptar a todo el béisbol por eso es el experimento se hace en liga menor para probar y ver qué consecuencias trae qué efectos trae porque ya vimos en el programa interesantísimo de la semana pasada como la decisión del viraje a primera y de la cantidad de veces que te puede mirar ha provocado un aumento del robo de base pues habría que ver en este caso qué consecuencia va a tener los pitchers van a seguir teniendo su dominio o no lo van a seguir teniendo pero bueno este como dices tú todo tiene que adaptarse en la vida y no es la primera vez que sea bueno yo muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en campeones en línea y nos reencontraremos día mediante el próximo miércoles para seguir hablando de esto que tanto nos gusta el béisbol ya tendremos en su momento resultados y acontecimientos del preolímpico que se juega en el sur de florida y por supuesto muchísimos detalles más de esta campaña dos mil veintiuno tan interesante en el béisbol de las grandes ligas así es feliz día para todos y sigan en guau deportes así es suscríbase a nuestro canal de youtube guau deportes y descargue nuestra aplicación para que disfrute la programación en su dispositivo móvil nos despedimos yo no me cio un servidor jose francisco rivera gracias por acompañarnos nos reencontraremos dios mediante en una próxima ocasión y